Un campo de batalla, extraído del libro El Poder Desconocido del Ayuno, de Sor Emanuel. Un campo de batalla. ¿Por qué la Virgen nos invita continuamente a ayunar dos veces por semana? Porque es madre y su amor materno supera la intensidad a todo lo que podamos imaginar. Nuestra Señora sabe muy bien que sus hijos viven hoy en un campo de batalla, en lo temporal y en lo espiritual, y no nos lo oculta. Hoy en día, más que nunca, ella nos dice que Satanás quiere destruir todo lo que hay de santo en nosotros. Quiere destruir nuestras familias, la naturaleza e incluso el planeta en el que vivimos. Satanás quiere la guerra. Estar en un campo de batalla sin conocer la identidad del enemigo ni sus métodos de destrucción y avanzar sin prevenirse con las armas adecuadas, significa caminar sobre un campo de minas con una inconsciencia total del riesgo que se está corriendo, y eso es condenarse a la derrota. Si, por el contrario, escucháramos la voz de Jesús en el Evangelio retomada por la Virgen en Međugorje, llevaríamos las armas adecuadas, revestidos de la armadura impenetrable de la oración y del ayuno, y derrotaríamos al enemigo. Es un discurso difícil de aceptar, me dirán algunos, pero, ¿es el discurso lo que es difícil, o más bien la evolución actual de nuestra sociedad? Ciertamente, con Dios nada es automático. Él puede también salvar a un hijo que no ayuna. Pero miremos a nuestro alrededor, ¿hacia dónde se dirige el mundo? ¿No estamos quizás ya en una situación de emergencia? La Virgen misma, que sopesa las palabras a fin de hacerlas positivas y alentadoras, ¿acaso no nos dijo el 2 de septiembre de 2011 que todo se desmorona? A una situación de emergencia corresponde a un plan de emergencia. Para rescatar a una persona accidentada en carretera, se activa inmediatamente una llamada de emergencia que recibe una respuesta inmediata. Y para los heridos del alma como nosotros, el padre Slapko Barbarik, un santo sacerdote de Međugorje, que comprendió profundamente el ayuno querido por la Virgen, nos llamaba la atención, diciendo, Supongamos que os invitan unos amigos y tenéis que seguir una dieta estricta a causa de una fuerte diabetes. Vuestros amigos aceptarán de buen grado que os abstengáis de comer dulces u otros alimentos deliciosos para no provocar una crisis perjudicial. Nunca se opondrían a las prescripciones médicas. Del mismo modo, en vuestra casa debéis abstenernos todos los días, mañana y tarde de comer alimentos que antes os deleitaban, pero que ahora amenazan la salud de vuestro cuerpo. ¿Y la salud de nuestra alma destinada a la eternidad? ¿No es acaso necesario protegerla con infinita delicadeza? ¿Y la salud de millones de otras almas que aún no conocen el amor de Dios, que caminan sin rumbo, no vale la pena ayunar para que incluso ellas puedan encontrar la luz? Al ver que San Macario de Egipto, ermitaño del siglo XVI, ayunaba y trabajaba mucho, alguno de sus contemporáneos le querían frenar, pero él les respondía, Dejadme en paz, porque así atormento al que me atormenta. Grupo Maranatá, Dios con nosotros. Consumidores o donantes, extraído del libro El Poder Desconocido del Ayuno, de Sor Emanuel. Consumidores o donantes, nuestras elecciones revelan el grado de la profundidad de nuestro compromiso en seguir a Jesús y servir a nuestro prójimo. Por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa muestran diferentes grados de implicación en su trabajo. Algunos optan por entregarse a fondo y ser celosos en el verdadero sentido de la palabra, haciendo un excelente trabajo. Otros, aún siendo activos, están menos motivados. Por último, otros trabajan solo para ganar dinero y no se implican en serio en el futuro de la sociedad. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Hay personas que cargan con el destino de toda la iglesia, se comprometen a fondo para que Cristo sea conocido y amado, sea cual sea su posición en la comunidad cristiana. No ahorran esfuerzos, sino quedan con desmesura. Se trata de los santos, conocidos o no, sin los cuales no sabríamos qué sería de la iglesia. Después, hay otros que se implican de manera menos radical y finalmente los que dedican unas pocas horas de su tiempo solo para cumplir con el deber de la comunidad, pero sin poner alma ni corazón. Ciertamente, hay que decir que el grado de compromiso no depende de lo que haces, sino de la forma en que lo haces. A tal propósito, decía la Madre Teresa de Calcuta, lo importante no es hacer grandes cosas, sino hacerlas con gran amor. En la práctica del ayuno existe la misma escala de motivación. Naturalmente, que es posible ir al cielo incluso sin haber ayunado, viviendo igualmente una auténtica vida cristiana. Sin embargo, si algunos a veces están protegidos a pesar de no haber ayudado nunca, por lo menos debemos preguntarnos, ¿Quién ha ayunado por ellos? ¿Quién los ama tanto como para llevarlos en el corazón y sacrificarse por ellos y por su salvación? ¿Por cuántos miles de pecadores ayunó el cura de Ars? Y cuando Santa Faustina Kowalska ayunaba en la medida en que el voto de obediencia se lo permitía, había cambiado de celda para que nadie se diera cuenta. ¿Era consciente de que millones de cristianos y no cristianos se habían beneficiado de sus sacrificios y de su santidad? ¿Sabía ella que a través de sus escritos inspirados en la Divina Misericordia millones de pecadores se derritirían en el abrazo de Dios? Con la libertad extraordinaria que Dios nos ha dado, elegimos el grado de compromiso que queremos asumir en la venida del Reino de Dios a la Tierra. ¿Podemos optar por ser consumidores o donantes generosos? ¿Habéis adivinado quién es infinitamente feliz aquí en la Tierra y quién lo es en el cielo? Para los caminos desastrosos existe algún remedio extraído del libro El Poder Desconocido del Ayuno de Sor Emanuel. ¿Para los caminos desastrosos existe algún remedio? A menudo me sucede que conozco padres preocupados por uno de sus hijos que ha emprendido un camino desastroso, generalmente la droga. Son padres que oran fervientemente, que hacen peregrinaciones y multiplican las novenas, pero por otro lado también están muy desanimados, viendo que muchas veces las cosas no mejoran. Entonces me piden que rece y que haga rezar a los videntes de Međugorje por sus intenciones. Los conforto diciéndoles que ya sus oraciones son de gran valor a los ojos de Dios. Y luego hago una pregunta fatídica. ¿Pero ustedes ayunan por su hijo? Y ellos dicen, no hermana, pero rezamos mucho. Bueno, pero ¿por qué no ayunan? Me dicen, de hecho, no conseguimos renunciar a la comida, hermana. Y yo les contesto, lo entiendo, pero ¿estáis dispuestos por el bien de vuestro hijo a añadir el ayuno a vuestras oraciones? Y después de un momento de silencio, a menudo concluyen diciendo, muy bien, ayunaremos por él. El vidente Iván habla sobre el futuro de la iglesia y del mundo. El 14 de agosto del 2012, Iván fue entrevistado en Radio María por el padre Livio Fanzaga. He aquí un extracto de la entrevista para meditar. Cuando los secretos de la Virgen se revelen en Medjugorje, la iglesia católica se encontrará viviendo una gran prueba que afectará al mundo y a los fieles, y un poco de este sufrimiento ya se está dando. Hoy Satanás es más fuerte que nunca y quiere destruir ante todo a las familias y a los jóvenes, ya que constituyen la base de un nuevo mundo. Los presidentes y gobernantes de las naciones reciben el poder de Dios, pero muchos de ellos lo utilizan para sus propios intereses. El resultado es una sociedad desordenada. Sin Dios, el mundo no tiene futuro. Por esta razón, la Virgen nos invita a volver a Dios, a caminar con Él en el futuro, garantizando así la paz y la armonía. Un gobierno sin Dios es una anarquía, un gobierno que engaña. Por eso, es importante que Dios esté presente en el gobierno de las naciones y que se le coloque en primer lugar. Allí donde se carece de esta conciencia, la paz se ve amenazada continuamente. La guerra más cruel es la que ruge en el corazón del hombre, donde el vacío de Dios le ha dado a Satanás un radio de acción más amplio. Luego, Iván pidió a los oyentes que orasen para que el plan de María se realice. Durante un encuentro con los peregrinos de Medjugorje, Iván declaró, El primer objetivo de Satanás son las familias y los jóvenes. Su segundo objetivo es destruir a la iglesia y a los sacerdotes. Por eso quiere impedir el florecimiento de las vocaciones sacerdotales. Las tribulaciones que conocemos hoy se podrían haber evitado, pero las del futuro aún podrían ser evitadas. Por eso la Virgen sigue diciendo, Queridos hijos, con el ayuno y la oración, podéis obtenerlo todo. Mensaje de octubre de 1983. A Yelena Mensaje del 20 de septiembre de 1984. Queridos hijos, hoy os invito a comenzar a ayunar con el corazón. Hay muchas personas que tan solo ayunan, porque los demás también lo hacen. Y se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar. Os pido que ayunéis en acción de gracias, porque Dios me ha permitido quedarme tanto tiempo en esta parroquia. Queridos hijos, ayunad y orad con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamada. Que el ayuno se convierta en una acción de gracias por la Eucaristía y la presencia de María. Grupo Maranata Dios con nosotros Hasta la realización del plan. Extracto del libro El poder desconocido del ayuno de Sor Emmanuel Hasta la realización del plan. Todos queremos vivir en plenitud la vocación que Dios ha puesto en nuestros corazones en el momento de nuestra creación. Nos gustaría el día de nuestra muerte que todo se hubiese realizado. Nos gustaría escuchar al Señor decirnos, Estoy contento porque me has permitido realizar todo lo que había previsto para ti. En 1985 la Virgen dijo, Queridos hijos, vivid sobre todo el ayuno, porque a través de él me podéis dar la alegría de haber realizado todo el plan que Dios tiene previsto aquí en Međugorje. Mensaje del 26 de septiembre de 1985 Queridos hijos, os agradezco todas vuestras oraciones y todos vuestros sacrificios. Deseo invitaros, queridos hijos, a renovar los mensajes que os estoy dando. Sobre todo, practicar el ayuno, porque con el ayuno lograréis llevar completamente a cabo el plan de Dios que Dios tiene sobre Međugorje. Con esto me daréis una gran alegría. Gracias por haber respondido a mi llamada. Cuando ella habla del plan de Međugorje, habla también del proyecto para cada una de nuestras vidas. Mediante el ayuno, permitimos que Dios realice plenamente el proyecto que tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestra ciudad. Permitamos a Dios que pueda realizar plenamente su proyecto. Cuando oramos siempre esperamos que Dios responda a nuestras oraciones, lo mismo le sucede al Señor. Nos mira con la esperanza de que cada uno de nosotros haga germinar las semillas depositadas por Él en nuestros corazones, de manera que al final de la vida todo el mundo pueda ser como una flor que se abre a la gracia, habiendo aprovechado plenamente todo el potencial que Él había depositado en nosotros para hacernos santos. Mediante el ayuno tenemos la posibilidad de realizar plenamente el proyecto de Dios para nosotros, pero atención, esto os encantará. ¿No os gustaría que Él atendiera todas vuestras oraciones? Este es el mensaje que os abrirá nuevos horizontes. La oración es el único camino que conduce a la paz. Si oráis y ayunáis, obtendréis todo lo que pidáis, nos dice la Virgen, el 15 de octubre de 1983. En este punto, podemos ser muy poderosos, ya que cualquiera puede decir sí a Jesús. De hecho, Él nunca pedirá cosas que no seamos capaces de hacer. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, nadie nos pedirá que juguemos al fútbol, pero en cambio, podemos decirle sí a Jesús y ofrecerle nuestros sufrimientos en unión con los suyos. Y esto es muy eficaz. Si somos pecadores, podemos decidirnos por la conversión. Aunque la gracia de Dios no tiene límites, Dios todavía necesita de nuestro sí. De esta manera, podrá derramar abundantes bendiciones por todo el mundo. Solo en el cielo descubriremos que gracias al ayuno, gracias a nuestro sí, a las peticiones de la Virgen, centenares y miles de jóvenes evitaron el suicidio. Muchas parejas jóvenes se libraron del divorcio. Muchísimos niños no fueron abortados. ¿Quién puede conocer el poder de nuestro sí? Entonces, digamos sí y empecemos. Grupo Maranatá Dios con nosotros.